Gracias por ver el video. La filosofía de la redención de Philip Mainlander. Es un placer recibirlos y yo como director de Fondo de Cultura Argentina quiero resaltar una cuestión de las más importantes que se dan en este evento, que es la producción conjunta entre Chile y Argentina, entre las subsidiarias de ambos países, de un proyecto editorial conjunto que estamos empezando a transitar con Rafael, que es para nosotros motivo de orgullo y de alegría por sintonía intelectual, por afecto, por cariño, por estrechar los lazos en ambos países. Y desde aquí trasladar esa actividad hacia el resto de América y del mundo hispanoparlante, siguiendo un poco la tradición de Fondo de Cultura, que es la de publicar textos, traducir textos, promocionar textos, desde esta parte del mundo hacia todos lados. Entonces, quiero agradecer y quiero festejar con todos ustedes el emprendimiento de hacer este libro juntos entre Chile y Argentina, ante las subsidiarias de Fondo de Cultura de ambos países, y agradecerles y festejar, básicamente, en esta época de desencuentros, encontrarnos y generar actividades placenteras y útiles para todos. Así que, muchas gracias, los dejo con Rafael, y espero que disfruten de la presentación. Muchas gracias, Gastón. Por mi parte, sumarnos a las palabras de trabajo conjunto, que está siendo muy potente en estos tiempos, en que los libros están viajando mal y que podamos hacer cosas colectivas. Finalmente, la labor del Fondo es latinoamericana y libros de esta relevancia lo merecen. Son esfuerzos de traducción, de aparatos críticos, de estudios que son muy grandes y que no se deben circunscribir a las lógicas actuales del bestseller consumible, que en tres meses está muerto. Bueno, este libro tiene un antecedente en el 2011. Sandra tiene ya la primera en traducir una antología de Mindlander, pequeña, sobre este mismo libro, mucho más acotada, que salió con nosotros, que tuvo muy buena recepción, mucho antes del momento que vive Mindlander hoy, que ha crecido en términos de traducciones, de lecturas en España, en los pueblos más importantes. Y a partir de eso, de esos diez años, Sandra siguió trabajando para hacer una traducción global del título, del original, incorporando un aparato crítico, una relectura de la traducción, un índice temático, muchísimos detalles de un libro que de verdad tiene muchas capas para expertos y además es un libro que de verdad se lee mucho acá. La gente de acá le tiene un especial cariño que lo fue leyendo y trabajando, porque es un libro que se lee bien, ya nos contará Mónica que en la previa decíamos esta correlación que hace uno a lo mejor desde fuera del mundo con efectivamente Nietzsche, Schopenhauer, con ese mundo de filósofos que uno tiene más leídos o que entiende más desde fuera de la filosofía, más amables, este cumple ese rol. Bueno, no quito más tiempo para que hablen los expertos, me gustaría dar primero la palabra a Mónica Crañolini desde Buenos Aires, que aceptó amablemente, ella es doctora en filosofía y profesora titular de la UBA, tiene muchísimos aspectos publicados, estamos hablando de algunos en la cebra, en Eudeba, y ella nos va a dar su mirada desde la óptica como experta en Nietzsche. Le agradecemos mucho, Mónica, gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Sandra, quiero decir que cuando Sandra me invitó, a quien lo conocía por mail para la presentación de este libro, la verdad que me asombré y le dije, yo no me dedico a Mindlander, digamos, no soy especialista en el tema, pero después entendí que me invitaban por mi vinculación con el pensamiento nietzschano, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi presentación del libro va a estar muy vinculada con esa perspectiva de relación con Nietzsche. Lo primero que quisiera decir es que hay que celebrar siempre el hecho de que aparezca una nueva traducción de autores poco leídos en el ámbito hispanoparlante, porque para quienes somos docentes universitarios, eso representa un aporte muy importante para poder incluir a esos autores en nuestros programas de estudio, yo me dedico a Metafísica, bueno, también dicto otra materia en la UBA, pero básicamente en Metafísica es un autor muy digno de ser leído, y bueno, el hecho de que exista una traducción al español colabora con nuestra tarea para que los estudiantes accedan al conocimiento de autores que a veces ni conocen de nombre, ¿no? Eso en primer lugar. Para el segundo lugar quisiera decir que hay algo muy interesante en este autor, y es el hecho de que podríamos decir que forma casi una trilogía, desde mi punto de vista, con otros dos autores que son muy cercanos temporalmente, y que han vivido condiciones de vida muy semejantes a la de él, ¿no? Uno es Weininger, Otto Weininger, que, digamos, es también como Meinländer un autor que se apasiona muchísimo por el pensamiento filosófico, empieza a leer ávidamente sobre filosofía, publica su tesis que se llama Sexo y Carácter, y a los pocos meses de la publicación se suicida, ¿no? Ese es un caso, bueno, y es un autor, digamos, bueno, es muy conocido en el ámbito del pensamiento, sobre todo por esa situación, ¿no? Por haber sido un pensador que publica su tesis y se suicida al poco tiempo, y eso generó una gran cantidad de ediciones, creo que es uno de los autores, bueno, después los editores podrán decir, posiblemente, en la época actual, alguien tenga más ediciones que Weininger, pero él logró en muy poco tiempo una cantidad impresionante de ediciones de su obra, y su obra se hizo muy conocida, y además generó lo que señala Sandra en la introducción de su libro, en la introducción de la antología, que es ese efecto, el efecto Werther, ¿no? Es decir, muchos jóvenes que siguieron su ejemplo y también se suicidaron, ¿no? Y el otro autor que me parece que formaría parte de esta trilogía con Mainlander es Carlo Michelstetter, que es ese pensador de la Gorizia italiana, bueno, en su época todavía no era la Gorizia, era parte del Imperio Austro-Húngaro, pero él también, digamos, está en una situación similar. Él envía su tesis por correo, luego decide escribir una serie de anexos y aclaraciones a la tesis, y al día siguiente de escribirlos también se suicida, ¿no? Y esto es lo que aconteció también con Mainlander, de hecho, el segundo tomo de su filosofía de la redención lo publica su hermana Mina, y también ella luego se suicida, ¿no? Entonces, hay ahí como una cuestión que tiene que ver con la problemática de quienes se dedican ávidamente al pensamiento filosófico, cómo ese pensamiento se anuda con la cuestión del sufrimiento y del dolor, cómo el amor al conocimiento en un joven ávido, digamos, de pensamiento y de conocimiento le patentiza tal vez de manera muy pregnante la cuestión del sinsentido de la existencia, y por eso me parece que ahí hay como un tema para analizar, ¿no? Digamos, esta cuestión, bueno, yo pensé cuando me invitaron a la presentación, pensé en ellos tres, pero posiblemente haya otros autores con estas características, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. Alguien podría decir, bueno, hay montones de filósofos que se han suicidado, y digamos, empezando por Sócrates, ¿no? Que le da una lección a Atenas suicidándose, pero bueno, está también Zenón, está Anaxágoras, y en época más contemporánea, bueno, hemos asistido al suicidio de Sarah Kaufman, una nichana que se suicidó justamente un 15 de octubre de 1994, fecha del cumpleaños de Nietzsche, bueno, cuando se festejaban 150 años de la muerte de Nietzsche, Deleuze, que se suicidó un 4 de noviembre de 1995, y por eso lo recordamos en estos días, pero también Benjamin, Bataille, y ahí hay una cuestión también para pensar, ¿no? Camus ha señalado muy bien que el único problema filosófico realmente serio es el problema del suicidio, que todos los otros problemas, por ejemplo, si el mundo tiene tantas dimensiones, o qué pasa con el espacio, son problemas que vienen después, y yo creo que ahí hay una cuestión de enlazamiento entre la pasión por el conocimiento, la pasión por el pensamiento, el descubrimiento del sinsentido de la existencia, y la acción del suicidio como única salida posible frente a esa cuestión. Y menciono esto porque uno podría decir que también el pensamiento de Nietzsche se inicia desde la problemática del sinsentido de la existencia, pero frente a la respuesta de Mainlander, que, digamos, lleva su propia existencia, bueno, plantea la problemática del suicidio, pero además lleva su propia existencia en esa dirección, la respuesta de Nietzsche es muy diferente, ¿no? Nietzsche dice en un póstumo, en un fragmento póstumo, algo así como que el pensamiento del suicidio es siempre una cuestión de consuelo, porque nos permite seguir viviendo una noche más, ¿no? Es decir, en situaciones de desesperación, en situaciones de agobio, bueno, en la pandemia hemos pasado mucho por esas situaciones, el pensamiento de que nos podríamos suicidar nos permite seguir viviendo, ¿no? Y yo creo que hay como un núcleo muy importante para señalar una diferencia clave entre el pensamiento de Nietzsche y el pensamiento de lo que aparece en la filosofía de la redención, ¿no? Que es precisamente partir de la cuestión del sinsentido de la existencia, pero plantear una respuesta, en el caso de Nietzsche, afirmativa, ¿no? Ese sí dicho a la vida, ese sí y amén a la vida que proclama Zaratustra, me parece que marca como dos líneas, dos caminos desde el mismo problema, dos caminos muy diferentes. Tanto es así que las referencias que Nietzsche hace a este autor, a Mainlander, tienen que ver precisamente con esa cuestión, ¿no? Nietzsche menciona a Mainlander a lo largo de su obra una cierta cantidad de veces. Yo comentaba antes que yo realicé mi tesis de doctorado sobre Nietzsche, digamos, en los años 80, y la defendí en los inicios de los 90, y menciono a Mainlander solamente en dos notas a pie de página. Eso porque, bueno, en ese momento el trabajo lo hacía con los textos, yo me dediqué básicamente a los fragmentos póstumos de Nietzsche, y en los fragmentos póstumos aparece mencionado solamente dos veces, y aparece mencionado como un decadente, ¿no? Y esto es muy importante para entender el lugar que tiene en la obra de Nietzsche. Digo esto porque se suele leer, digamos, en muchos textos que Mainlander ha sido una influencia decisiva para Nietzsche en el pensamiento de la muerte de Dios. Yo creo que ha sido uno de los autores que ha leído, y yo mencionaba, bueno, en mi tesis, dos apariciones en los fragmentos póstumos, pero en este momento, digamos, en que tenemos la posibilidad de acceder digitalmente a todos los textos, uno se encuentra con que aparece mencionado 13 veces en la obra de Nietzsche, varias veces en las cartas, en donde Nietzsche señala que lo está leyendo, le pide el libro, que le mande el libro a un amigo, pero no aparece mencionado como un autor clave para el modo en que Nietzsche plantea la problemática de la muerte de Dios, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que creo que habría que tener en cuenta cuando se tratan de tejer los hilos del pensamiento, porque otros autores que están dentro de la misma línea del pesimismo, y Nietzsche menciona en esa línea a los Goncourt, menciona a Baudelaire, menciona a Dostoyevsky, son autores que tienen mucha más presencia en la obra de Nietzsche, ¿no? Y son autores en los cuales sí se pueden encontrar hilos más cercanos para establecer vínculos con respecto a la cuestión del nihilismo. Entonces, el primer punto que me gustaría, digamos, aclarar es ese, es decir, es un autor relevante para el pensamiento de Nietzsche, pero para Nietzsche es claramente un decadente, ¿no? ¿Y qué quiere decir Nietzsche cuando señala que un autor es un decadente? Bueno, es un autor que frente a la problemática del sinsentido de la existencia da una respuesta extrema. Obviamente la respuesta del autor de la filosofía de la redención en su propia existencia ha sido una respuesta extrema, ¿no? Es decir, reaccionar con una suerte de pesimismo extremo quitándose la vida frente al sinsentido de la existencia. Y hablando, bueno, también de la problemática del suicidio de Dios tal como aparece en su obra. Entonces, en ese sentido, la decadencia para Nietzsche implica una respuesta al sinsentido de la existencia desde el punto de vista del debilitamiento de las fuerzas. Por eso, estos autores que él caracteriza en esa misma línea son autores para él pesimistas decadentes porque enfrentándose al sinsentido de la existencia han propuesto respuestas extremas, ¿no? Y esas respuestas extremas las han propuesto por un debilitamiento de su voluntad. Nietzsche habla del debilitamiento de la fisiología y ahí hay que tener en cuenta que para Nietzsche la fisiología es la teoría de las formas de la voluntad de poder, ¿no? La voluntad de poder es ese concepto que Nietzsche plantea para pensar el ser de todo lo que es, digamos, desde una especie de metafísica perspectivista y entonces desde ese punto de vista digamos Meinländer sería un decadente, ¿no? Claramente para él. Ahora bien, ese es un punto. Otro punto que se suele señalar es que el pensamiento de la muerte de Dios Nietzsche lo toma de él, ¿no? Y que Nietzsche no hubiera podido plantear la problemática de la muerte de Dios si no fuera a partir de la lectura de este autor. Lo que hay que decir es que el pensamiento de la muerte de Dios atraviesa toda la literatura alemana, está muy presente en la filosofía alemana antes de Nietzsche, es decir, Hegel ha planteado claramente la problemática de la muerte de Dios y ha hecho una hermosa vinculación con la idea del viernes santo especulativo en Fe y Saber y además hay que tener presente que Nietzsche inicia su vida académica estudiando para ser teólogo y Lutero tiene uno de los cánticos de Lutero precisamente habla de la muerte de Dios, ¿no? Y señalo esto de que Nietzsche comienza su carrera académica como teólogo lo que luego abandona porque precisamente el tema de la muerte de Dios es un tema intrateológico de la teología cristiana, es decir, la teología cristiana siempre se ha planteado la problemática de la muerte de Dios desde la idea de la kenosis. Si Dios es uno y trino para el cristianismo para que la segunda figura de la Trinidad, es decir, el Hijo llegue al mundo, tiene que morir en tanto Dios. Entonces, la problemática de la muerte de Dios también creo que le llega a Nietzsche a partir de su formación teológica y como tema intrateológico desde la kenosis. Otro autor también que ha trabajado la problemática de la muerte de Dios y que Nietzsche siempre menciona como su poeta amado, su poeta preferido es Heine y Heine tiene un desarrollo bellísimo de la problemática de la muerte de Dios señalando de qué manera Dios comenzó siendo un Dios potente y se fue debilitando a lo largo del tiempo y entonces hace esa referencia a Noís las campanas que llaman desde todas las iglesias al requiem por la muerte de Dios. Entonces, en ese sentido me parece que y dada la relevancia de Heine en el pensamiento de Nietzsche hay que atar ese hilo de la muerte de Dios y bueno, por supuesto también Jean Paul bueno, el seudónimo Jean Paul es el seudónimo de Richter que tiene un texto también muy impactante sobre la muerte de Dios en una de sus novelas en donde presenta la imagen del apocalipsis en donde se abren todas las tumbas resucitan los muertos y en ese momento de la resurrección de los muertos en donde los cuerpos salen y empiezan a gritar preguntando dónde está Dios aparece Jesús y dice les tengo que decir algo Dios ha muerto Dios no existe entonces me parece que digamos se arma más en el pensamiento de Nietzsche que es desde el pensamiento de Mainlander que digamos desde estos otros autores que yo mencioné por eso si uno se pone a analizar en qué sentido Nietzsche menciona a el filósofo de la redención a Mainlander hay un parágrafo en la ciencia jovial el 357 en donde se refiere a él como el dulce apóstol de la castidad de la misma manera se refiere en un fragmento póstumo del año 84 luego hace una breve referencia a la cuestión de el modo en que Mainlander toma la voluntad Schopenhaueriana y la divide en múltiples voluntades individuales ¿no? Ese sí ese ese texto me parece interesante porque ahí me parece que hay un elemento interesante para vincular con algún aspecto de la filosofía de Nietzsche con respecto al modo en que él piensa la problemática de la voluntad de poder y luego como dije anteriormente están un póstumo del año 1888 el 14 222 en donde habla de los pesimistas modernos y dice los pesimistas modernos como de Cadance Schopenhauer Leopold de Baudelaire Mainlander Goncourt Dostoyevsky ¿no? y ahí cierra la línea de los decadentes en ese sentido vuelvo a decir es un autor leído por Nietzsche como ha leído otros autores pero yo establecería una serie de esta serie de diferencias que indiqué y además lo que señalaría es que para mí claramente digamos leyendo la filosofía de la redención lo que se puede decir es que Mainlander es un Schopenhaueriano muy impresionantemente Schopenhaueriano o sea recoge muchísimo el pensamiento de Schopenhauer y Nietzsche si bien en el nacimiento de la tragedia presenta su obra como la obra de un Schopenhaueriano hay que recordar que cuando vuelve a editar el nacimiento de la tragedia en el año 1886 y escribe ese prólogo que es el ensayo de autocrítica Nietzsche señala que él en esa época era un romántico todavía y entonces de alguna manera la autocrítica que realiza es la misma que su obra posterior va a realizar porque se podría decir que todas las publicaciones posteriores de Nietzsche al nacimiento de la tragedia son una crítica del modelo metafísico que se halla en el nacimiento de la tragedia entonces en ese sentido por eso se entiende por qué lo ubica en esa línea de los pesimistas decadentes porque es para él claramente un Schopenhaueriano señalado esto digo esto me parece que tal vez sería interesante trabajar en torno a los vínculos que yo señalaba con respecto a la cuestión de la voluntad de poder ahí habría mucho para pensar y mucho para trabajar y por eso bueno vuelvo a decir celebro muchísimo que aparezca esta traducción al español ¿no? ahora bien dejando de lado la problemática de lo Nietzscheano me parece que en la época que estamos viviendo el pensamiento de Meislander el pesimismo de su obra el hecho de pensar en esto que Sandra en su introducción señala como ese camino de la humanidad hacia la entropía creo que nos da para pensar en esta época de pandemia porque justamente si hay algo que nos ha hecho evidente la pandemia es la cuestión las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático con la emergencia de enfermedades zoonóticas con el desastre que en tanto existentes humanos hemos hecho sobre el planeta todo y bueno la posición de la filosofía de la redención en el sentido de señalar ese proceso por el cual después del suicidio de Dios se provoca digamos el mundo y el mundo tiende desde ese debilitamiento constante hacia la nada creo que digamos en la medida en que todo pensador desde el punto de vista filosófico me parece es relevante por lo que nos dice para el presente creo que la filosofía de la redención nos va a permitir pensar muchas cuestiones que tienen que ver con esa problemática ¿no? problemática que bueno se está trabajando y se está pensando no solo desde la filosofía sino desde distintos ámbitos como la extinción o sea el hecho de que la pandemia tal vez hizo evidente que si seguimos operando en el mundo tal como operamos creyéndonos dueños de toda la realidad de todo lo viviente de todos los así llamados recursos bueno pareciera que no vamos sino hacia la extinción ¿no? entonces en ese sentido me parece que este texto nos ayuda a pensar muchas de esas problemáticas para no finalizar con algo tan pesimista porque justamente yo decía que si hay algo que el pensamiento de Nietzsche patentiza es que la posición pesimista es una posición que no puede llevar a la respuesta extrema de la negación de todo lo que es sino a la afirmación quisiera señalar que hay un autor que cuando yo leí la filosofía de la redención inmediatamente se me apareció como un autor a tener en cuenta que es Rosenzweig que escribe ya en los inicios del siglo XX la estrella de la redención él no lo menciona Maylender no aparece en su texto pero hay algo en común entre ambos autores y pienso que esa comunidad de pensamiento tiene que ver con la condición judía y con el hecho de que aquello que presenta Maylender en el sentido de esa sustancia simple que es Dios y que luego se descompone en el sentido de el deseo de la nada y habla entonces del suicidio eso está pensado en el pensamiento judío desde la cabalá luriática como el proceso del sinsum no no es de esa lamentación que el índice indica Y la redención es que rompían a partir de esa fragmentación una redención en el sentido de una recomposición del nosotros. Por eso decía, Mindletter nos puede ayudar a pensar la situación que estamos viviendo en la situación de pandemia como esta suerte de desintegración del proyecto humano, pero para aportar algo positivo a la problemática, creo que también, retomando ahora otro pensamiento de la redención, que es la estrella de la redención de Rosenzweig, podríamos pensar la posibilidad de un nosotros, de esto que llamamos humanidad, que pienses en nosotros como comunidad con todo lo viviente. Bueno, nada más, muchas gracias por la invitación de nuevo Sandra, y bueno, un gusto haber leído el libro y haber leído no solo tu trabajo de traducción, sino también tu trabajo en torno a la obra de este pensador. Muchas gracias, Mónica. Dejamos a nuestra autora, Sandra Vaquedano, en su tercer libro, con nosotros un libro muy completo, así que, por favor. Muchas gracias, estimadas, estimados, muy buenas tardes. Valoro la significativa presencia de cada uno de ustedes en una instancia reflexiva como esta, aunque sea en estos tiempos mediante la distancia vital. Mis saludos especiales al equipo del Fondo, tanto de Chile como de Argentina, a ustedes, Rafael López y Gastón Levín, por esta cordial apertura, a Mónica Cragnolini, por haber aceptado gentilmente participar en esta presentación con una intervención sobre Nietzsche. Nada menos que Nietzsche que consideraba a Meinländer en su lista de decadentes. O sea, los estudiosos de Nietzsche dirán o sabrán la relevancia que tiene ser considerado como decadente, así como tildaba a filósofos de gran envergadura y que fueron cruciales en su pensamiento, estoy pensando en el mismo Schopenhauer. Agradezco a varias personas que fueron muy relevantes en este trabajo de exégesis y traducción de la filosofía de la redención. No puedo, sí, dejar de mencionar aquí a Peter Schmidt-Advanter. Sin la colaboración fundamental de Peter, sin su asistencia, no hubiese sido posible contar con esta edición de la filosofía de la redención. Este libro contiene sus seis capítulos íntegros y una selección inédita de su anexo del año 1876. Peter corrigió y perfeccionó en muchos aspectos, tanto la traducción como la confección de las notas al pie, que son más de 200. Y bueno, saben ustedes que los criterios de productividad, tanto de la carrera académica como los propios de las centurias modernas, han ido relegando cada vez más el valor en sí de leer libros. Traducir uno es una reivindicación detenida y meditada de hacerlo. En este contexto podría pensarse que sería más gratificante haber escogido la obra de alguien con el que se identifiquen mejor los propios pensamientos, que no sea tan decadente en algunos aspectos, o que despierte un sentimiento de honda admiración. De ser siempre así, seguro que esta hubiese sido la instancia de presentar la obra de otro autor. Sin embargo, la prevalencia de cuatro desafíos que dan título a cada uno de los apartados del estudio preliminar de este libro se sobrepusieron en la traducción de la filosofía de la redención. Y el primer desafío es, en el fondo, ir en búsqueda de otros, más allá del canon. En este caso, se trata de la obra de un pensador que hasta hace poco no había sido considerado en profundidad, ni menos había estado presente en las listas de autores que se enseñan en las cátedras universitarias. O sea, cuando efectivamente hace diez años publiqué con el fondo la traducción de una antología de la filosofía de la redención de Maylander, no existía traducción de este pensador en castellano, no existía nada, tampoco encontré traducciones en otros idiomas de su obra. Ya era un autor prácticamente, podríamos decir, desconocido en nuestro idioma. Entonces, intentar descubrirlo, ir más allá de los territorios del canon, aventurarse lejos de sus límites, posibilita a todo lector avesado en materia filosófica a forjar un camino más libre, un camino más independiente, ayuda también a flexibilizar un poco el proceso de anquilosamiento mental derivado de los muros dogmáticos que pueden separar imaginariamente a unos de otros. Dejarse llevar de este modo por el universo de quien se esté leyendo facilita así abrirse a la gestación de premisas que no tienen por qué ser las de uno, pero que sí albergan problemáticas universales que exigen un máximo de compromiso y atención. La filosofía de la redención es la obra capital de Philip Meinländer. A lo largo de seis capítulos, analítica de la facultad cognoscitiva, física, estética, ética, política, metafísica, y un anexo, crítica a las doctrinas de sus predecesores, este autodidacta, este pensador, mito-poeta, expone su visión acerca del origen del universo a partir de lo que pudo haber sido la explosión originaria de una unidad simple. Con un lenguaje poético y a través de sus propias premisas vivenciales, prefigura una particular cosmovisión de lo que casi un siglo más tarde, la ciencia luego llegó a llamar Big Bang. En un comienzo, piensa Meinländer, solo hubo una unidad simple que dejó de existir en cuanto tal, transformando su esencia o desintegrándose totalmente en el universo. O sea, describe el mundo como la descomposición de un dios quien al igual que el Big Bang del comienzo final de todos los tiempos se suicidó inclinándose por no ser. A diferencia de la muerte de Dios y anunciada por Hegel, este era un tema que como bien señaló Mónica Cagnolini era un tema casi de moda en la época, entonces a diferencia de esa muerte de Dios que anunció Hegel y que años más tarde se popularizó con Nietzsche, esta constatación es distinta. No se trata de una conciencia desventurada que representó una de las figuras del espíritu, tampoco fueron los seres humanos quienes mataron a Dios, así como vociferaba el hombre loco de la galla ciencia, sino que fue él mismo quien lo hizo. El origen del universo se debe, en este pensamiento, a un agotamiento de voluntad divina y la vida solo es un medio para lograr, a través del debilitamiento, a través del sufrimiento, su fin último en la muerte absoluta, la paz eterna, la redención en la nada. Con el desenlace suicida de su vida, horas después de que Maylander recibió el ejemplar recién fresco, recién publicado, se inicia el legado de una obra impactante en todo sentido y que requiere una exégesis crítica de profundis y que difícilmente puede dejar a alguien indiferente si la lee en profundidad. Y esto yo creo que se enlaza con el segundo desafío al que nos llama la obra, y que es estudiar el suicidio por causa ontológica. Cuando la explicación del suicidio se aborda desde la psiquiatría, la psicología o la sociología, suele prevalecer una visión crítica que persigue su prevención. Un desafío filosófico importante es tratar de entender primero, a partir de los casos concretos que atesora la historia del pensamiento, por qué muchas personas pueden llegar a percibir que sus vidas pierden valor por determinadas creencias o puntos de vista hasta el extremo de tornarse filosóficamente inviables. Piensen ustedes que el 31 de marzo de 1876 Meinländer recibió en Offenbach la primera edición de la filosofía de la redención y a las pocas horas en la noche del 1 de abril se quita la vida en un acto acorde a las premisas forjadas por él mismo en su obra capital. Meinländer aduce en el fondo razones ontológicas al acabar con su vida horas después de recibir ese ejemplar recién publicado. O sea, comete una cosmovisión según la cual el trasfondo de la realidad se vuelve una experiencia tan destructiva que resulta imposible vivirla sin terminar de alguna manera dañado, optando él simplemente por no perseverar más en ella. Esa ley del sufrimiento la presenta, no obstante, como necesaria para el fin último, el descanso en la paz, la muerte, la nada, la muerte absoluta, porque también nos habla de una muerte relativa. Esta obra nos enfrenta además al caso de un suicidio que no es concebido como la interrupción de una vida, sino como el curso natural que pueden seguir algunas personas. Y esto por extrapolación lo hace extensible al resto de las voluntades de morir que pueblan el universo. Conectándonos con otro desafío muy relevante al que nos llama la obra, y que es sondear la posibilidad de una ecosuicidología. El suicidio individual, ya que él pensaba en términos ambientales, no son fenómenos sustancialmente distintos entre sí. Y si bien la filosofía de la redención no, ahí no se explica esta distinción, reflexionar sobre uno ayuda a entender el otro. Así como podríamos decir, el suicidio de Philip Meinländer tampoco fue independiente de aquel concebido por la unidad simple, Dios, prefigurándose por extensión, desde el microcosmos, el macrocosmos. La actual devastación planetaria de la naturaleza puede ser considerada no solo como una forma de destrucción, sino también de autodestrucción, en cuanto involucra al individuo, en cuanto involucra a la especie, atentando contra la biodiversidad y los ecosistemas precursores de la vida en el planeta. Así los escenarios de desastre ecológico pueden conllevarse en su estricto casos de suicidio ambiental, ecocidio o un mal progreso que desemboque en la autodestrucción de la humanidad, encontrando en esta cosmovisión un referente alegórico del Dios que al descomponerse disminuye cada vez más la suma de lo que conformaron sus fuerzas. La visión meinländeriana es cierto que no se enmarca dentro de un pensamiento ecológico. Sin embargo, un desafío epocal de que la filosofía no es ajena consiste en entender la pulsión ecosuicida para sondear luego el sentido y el significado filosófico tanto de las condiciones de prevención como las de supervivencia, lo cual exige pensar la posibilidad de una ecosuicidología. Así, en este contexto, es crucial reflexionar sobre la obra de pensadores como Meinländer que significan y describen desde otras premisas conceptuales el mundo como una zona o un campo inmanente de sacrificio. Piensen ustedes que Meinländer sostiene que en comparación al reino inorgánico y al resto de las especies, el movimiento de la humanidad del ser al no ser es más rápido. A su vez, dentro del género humano, se plantea que los pueblos siguen un movimiento más lento, los pueblos primitivos más lentos que el de la civilización, pero ambos, dice, comparten la misma dirección y la meta final. Cuando los pueblos adoptan el movimiento civilizatorio, no solo se vuelve más rápido, se desarrolla, se expande, sino que luego decae, se debilita, degenera y agota sus energías vitales hasta terminar siendo demolido en las profundidades. La ley de la miseria social, la ley del lujo, son interpretadas por él como expresiones de los daños que es capaz de provocar la sociedad por su modo atolondrado de producir, consumir y vivir. A su vez, la población humana crece a costa de la suma de fuerzas que contiene la biodiversidad. Esa biodiversidad que es finita y que continuamente se debilita en la multiplicidad a través del aumento de individuos dispersos hacia el nígil negativo. Y acá, por ejemplo, en el capítulo política, él nos dice la civilización quiere que todos los seres humanos se propaguen en nuevos individuos para que la voluntad se debilite tanto en forma inmediata como mediata. Inmediata por la disipación de energías inmediatamente a través de una fricción mayor. Solo al considerar el poder del instinto sexual y el gran amor a la vida, Maylander se figura que el momento de la muerte de la humanidad ocurrirá en el más remoto de los futuros. Por el contrario, cuando él contempla la prisa y la impaciencia que se dan con fuerza en todos los ámbitos del Estado, el plazo de vida lo reduce a un par de siglos más. Y piensen ustedes que él escribió esta obra en el siglo XIX. Llama aquí profundamente la atención cómo este pensamiento no sólo anticipa a través de otras premisas conceptuales los fenómenos de la globalización y la gran aceleración, sino que además provee a las problemáticas ambientales en curso de un trasfondo con una aceleridad aniquilante. Y toda esta temática estimada y estimado nos conecta con el cuarto y último desafío planteado en el estudio preliminar y que tiene que ver con entender las partes más complejas de la obra de un modo adecuado y saber rechazar la legitimación del uso de la violencia como herramienta del discurso filosófico. ¿Es posible que un filósofo promueva con el ejemplo la violencia como medio para la resolución de conflictos? Pensemos que Sócrates, Descartes, Rawls, Wittgenstein o Jonas, entre otros, son casos de quienes terminaron por distintas causas enrolándose en ejércitos o participando de algún modo en diversos conflictos bélicos. Muchos lograron a pesar de ello no mezclar su filosofía con algo ajeno a la misma. Pasa que al ser sustituido el amor a la sabiduría por cualquier tipo de fanatismos ciertas reflexiones que pueden ser esenciales en determinadas materias pueden terminar contaminando o alejándose del quehacer filosófico. Un desafío de suma relevancia radica en poder indagar en la obra de quien estuvo lugar ese distanciamiento lo cual posibilita en el caso de Mainlander detectar los peligros que acarrea enaltecer el uso de la violencia elevando el amor a la patria a nivel de sabiduría filosófica. Este aspecto considero que es el más delicado a su obra y por eso me pareció ineludible hacerse cargo de esta problemática en el cuarto apartado del estudio preliminar que antecede la filosofía de la redención. Para terminar contarles que esta edición además de incluir una exégesis de la obra contiene un índice colaborativo de cada subapartado son en total 217 y Mainlander solamente los dejó enumerados. A cada uno de estos 217 subapartados le asignamos con un grupo de investigadores del magisterio doctorado filosofía de la Universidad de Chile un título temático orientativo y esto sin duda ayuda al lector novel en estas materias a aproximarse y comprender con mayor solidez el pensamiento de Mainlander. Además el libro contiene una selección del anexo inédito hasta ahora en nuestro idioma el cual apareció en este tratado que ya hemos dicho fue publicado por primera vez en 1876 horas antes de que el pensador acabara con su vida por las razones ontológicas que el mismo esgrime a lo largo de sus impactantes páginas. Cordialmente invitados a leer y a descubrir a este pensador elogiado desde el olvido por escritores excepcionales de la envergadura de Jorge Luis Borges Albert Caraco o Emil Cioran. Muchas gracias. nos escucha solo me quedaba agradecer muchísimo a Sandra y el trabajo de verdad excepcional de un profesionalismo y a Mónica su presentación decir que el libro está ya en ambas lados de la cordillera en las librerías está en nuestra página web y esperamos poder seguir haciendo cosas para divulgar a este autor creo que tenemos una presentación pendiente cuando llegue el libro a México donde aparentemente hay también seguidores del mandandelismo pues muchísimas gracias Sandra no sé si a lo mejor que queda algún minuto a alguien le interese el libro cuando llega a Colombia se pregunta no debiera pasar de marzo del año que viene está todo un poco lento y Ángela Boitano hace una reflexión de sin hacer te lo leo entero pero dice me parece muy interesante la noción de suicidio por causas ontológicas eso lo haría muy cercano al modo en que la filosofía estoica lo tematiza como un acto racional con sentido aunque me parece que los estoicos reservan la legitimidad de esta decisión cuando descansa de una decisión sabia me parece que las causas ontológicas lo hacen comprensible para el acto ejecutado por sujetos no necesariamente sabios ¿qué piensas de esto Sandra? efectivamente en los estoicos bueno de la intervención me parece muy lúcida y claro entre los estoicos el suicidio era aceptado en determinadas causas como un padecimiento irreversible un dolor irreversible o cuando la persona por algún problema biológico no podía llevar una vida digna entonces los estoicos ponían más énfasis más que en cuánto vamos a vivir en cómo vamos a vivir y tenemos varios filósofos estoicos que tomaron esta drástica decisión pensemos en el mismo Seneca que por miedo digamos a ser apresado previendo las torturas que le iba a tocar vivir digamos él toma esta decisión o sea hay varias en general en la filosofía se encuentran varios exponentes del suicidio que no necesariamente ven como un problema patológico sino que esgrimen razones digamos de peso para dar cuenta digamos de este de este problema lo ven como una salida muchísimas gracias no sé si quedando algunos minutos alguien quiere hacer alguna reflexión nos cerramos aquí nos preguntan de que por qué que eso lo estaba en la página web y no en la librería efectivamente fue un error de coordinación pero ya está un error nuestro ya está y ya está distribuyéndose tal vez el concepto del beso de Dios estrategia mística del judaísmo mediante el cual el creyente se deja morir pueda existir un buen referente para interpretar la opción del suicidio antológico de este filósofo judío a reflexión de Juan David Montoya este filósofo de todas maneras no es este pensador digo Meinlender no es no es judío pues muchas gracias a todos y esperamos continuar el diálogo muchas gracias Sandra muchas gracias muchas gracias